¡Suscríbete! Martínez para el Chupete, con la calidad, que buen trazo para Machado, que se da la vuelta, le queda al Chupete, con la izquierda, ¡Gol de Suazol! ¡Golazo, golazo, golazo del Chupete! ¡Gol! El Chupete le da el empate y de inmediato los más de mil espectadores en este estadio cantaron el gol del chileno. Reyes para el Chupete, que está inspirado, buscando el doblete, alcanza... La salida desde abajo, el Chupete se botaba, le queda a Machado, va de cara para Humberto, Suazol poniendo a correr por la derecha, va a buscarla Jacobo Reyes. Chupete a la carrera, este duelo va a estar interesante, cuidado, lo persigue Jonathan Becerril, sigue el Chupete, lo sujetan y lo derriban. Cuántos aficionados, cuatro mil espectadores, acá en el Gigante de Acero. Pues ya fueron testigos de historia, y acá cuidado, se puede replicar. En el centro, de la derecha, Suazo, toca y se mueve. El capo por la izquierda, viene Jacobo, Reyes la pisa, engancha hacia adentro, toca con Suazo, le va a pegar. Ya no sólo pleno físicamente, Javi, sino que además está, pues enganchado con el partido. Suazo, al medio campo toca, el despeje defensivo es bueno, la va a pelear Suazo y la va a ganar el Chupete, que después va al suelo. Tres defienden, dos y el portero, Suazo la pide sólo por la izquierda, viene el disparo, le queda el rebote al Chupete. ¡Bueno! ¡Se perdió el doblete! Con Rayados ha sido campeón de Liga, campeón de Copa, campeón de CONCACAF y es un histórico para la institución. Gana por arriba para Orlando Sánchez, fuerte la sacudida ahí, que propina Alan Montes a su rival, el balón que... Sánchez, Suazo. Román Trujillo, Daniel Guillén, Hernán Pineda y César Bustos, todos buenos ya. Le va a pegar Humberto, van dos a la barrera, Chupete, justamente a la espalda de Mendoza. A ver, esta puede ser de las últimas, si no es que la última. El primer tiempo para Rayados, le pega Suazo. Se bota Humberto, Suazo la controla, va para Martínez, sale avante el equipo de Rayados. Con Grijalva, el Chupete la deja entrar hacia la banda de la izquierda. Que viaja por parte de Edgar Martínez, le va a quedar al Chupete. Y aquí está Suazo, el público se anima, Humberto para Jacobo. ¡Qué mal pase! ¡Regalito! Suazo, el Chupete, proyectando por la izquierda. Machado la consigue bajar para Jacobo Reyes, aquí está el Chupete. Cuidado con Suazo, se la pone a Machado, creo que viene del fuera de lugar. Fluya, que continúe la acción. Suazo, de espaldas al arco, logra girarse. Juan de Vega, tocando con Suazo. Hermida, forcejeando con el Chupete. Inconexo, y cuidado, que viene Suazo. Al asedio, Rayados, pase filtrado de Suazo. Puede estar el de Machado, tapa el portero, gol de Rayado. ¡Gol! ...que ahora busca una anotación más. Y lo hace con Reyes, Reyes recibe del Chupete, Reyes con la diagonal. Le va a pegar el Chupete, lo hace con la pierna derecha, viaja la pelota, que viene en dirección de Reyes. El Tapatío, le ganaron a la Jaiba Brava, empataron con Tepatitlán. O sea, venía de cosechar buenos resultados. Cuidado, con el taconazo, ahí está Suazo, puede ser un golazo. Está bien, y pide una más Suazo, eh. Está diciendo, tengo para más, tengo para más. Desde agosto del 2014, no había un gol del Chupete. Así es que, bueno, se hizo esperar ese gol. Bueno, Dani, ahí está la ovación para Humberto Suazo, que sale de cambio, y que, bueno, es abrazado de inmediato.